Esta tarde comenzó en Diputados la discusión sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. La encargada de romper el hielo y de comenzar con el debate fue la ex Intendenta Mónica Fein. Fue Intendenta de la Ciudad de Rosario hasta diciembre del año pasado. Diputada nacional también. Pude adherir con mi firma al proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Las estadísticas de Rosario demuestran que cuando el Estado está presente, escucha, acompaña, en vez de culpabilizar, juzgar, abandonar a las mujeres para que no aborten en la clandestinidad, no aumenta el número de interrupciones legales del embarazo. Cuando una mujer no tiene acceso a la información, a métodos anticonceptivos oportunos y a la interrupción legal del embarazo, se la somete a una situación de violencia. Y cuando hay recursos económicos, esa interrupción, todas y todos sabemos, se dan en las clínicas privadas. Cuando no hay recursos, esas situaciones se dan en lugares clandestinos, se pone en riesgo la vida de las mujeres y eso es desigualdad, eso es violencia. Quiero finalmente ratificar mi apoyo al proyecto de interrupción legal del embarazo presentado por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, porque sintetiza nuestra lucha de ser autónomas, libres, sin tutela, para construir nuestra vida. Espero que nuestro sistema de salud, como el de Rosario, dé idea que se puede hacer y que se está haciendo en nuestro país. Hoy vengo a traerles esta experiencia que demuestra que el camino siempre es ampliar derechos y que eso salva muchas vidas. Mónica Fein. Pedimos a todas las mujeres en la historia de lucha y de conquista una vez más. Y espero que esta sea la última y para exigir hoy a ustedes, diputadas y diputados, que sea ley. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias Mónica Fein.